Me puse mejor los lentes porque si no, no iba a ver lo que les iba a enseñar y iba a tener que estar así. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos a otro video de Fer Forever. Como lo dice el título de este video, hoy les voy a estar enseñando algunas cosas que compré en el Costco. Ya tenía muchísimo tiempo que no iba a una de estas tiendas, yo creo que desde antes de la pandemia. Es una tienda a la que me gusta ir porque encuentro mucha variedad, infinidad de productos. Y pues básicamente lo que compré fueron frutas, verduras y alguna que otra cosa básica. Como la leche vegetal, la crema de cacahuate y pues algunas cosas del congelador. Ahorita les enseño todo y también lo padre es que periódicamente van cambiando los productos que tienen. Y muchas veces ofrecen productos hechos a base de plantas que son vegan friendly. Entonces pues me gusta ir y andar viendo. Y para no hacerles el intro tan largo, pues vamos a empezar de una vez con el video. Vamos a empezar con las frutas. Aquí está Nina de Curiosa para ver qué es lo que tenemos. Pero bueno, pues compré cítricos, obviamente básicos. El limón es un buen, pero este dura muchísimo tiempo. Y pues lo usamos para todas las comidas, básicamente aquí. También compré estos dos kilos de naranja. Es que también quiero hacerles un postre. Yo creo que para el próximo video con naranja. Por eso compré todo esto. Pues me sirve tanto la cáscara, ya saben, como para hacer la ralladura, como el juguito. Pues es bueno para nosotros por la vitamina C. También tengo manzana, manzana gala. Esta también para postres o casi siempre como para hacer este, como un snack. Ya saben, con crema de cacahuate y chocolate y cosas así. Son unas que seis manzanas. Yo con solita me como todo esto en unas semanas, yo creo. Las naranjas y los limones, esos sí me van a durar más tiempo. También compré esta mega caja de fresas. Andaba viendo que no estuvieran así muy negritas o cosas así de que ya se vayan a echar a perder. Porque estas sí se me echan a perder. No, Nina. Se me echan a perder rapidísimo, rapidísimo. Pero pues son súper versátiles para postres o así en un snack. O ahorita como tengo chocolate, también unas fresas cubiertas con chocolate. Pues lo padre, o bueno no sé, depende de cada quien, es que el paquete es enorme, enorme, enorme. Entonces esto nada más lo encuentro ahí, entiendas así como el costo, ¿no? También tenía la opción como de comprar las fresas congeladas, pero la verdad es que no me gustan mucho. Particularmente las fresas cuando están congeladas. Entonces por eso prefiero comprarlas así. Frescas. Ya es temporada de mango, entonces decidí comprar estos seis manguitos. Algunos están verdes, algunos ya están más en su punto. Creo que eso es algo bueno para que no todos estén listos el mismo día y se me echen a perder. Porque también estos se me echan a perder rápido. Pero lo importante del mango es que es mango y que ya es temporada. Entonces hay que disfrutarlo. Ahora les voy a mostrar verduritas. No me gusta comprar muchas verduras en el costo porque, les digo, las venden como en empaques grandes. Pues si se me echan a perder como la espinaca o cosas así, siento que yo no me lo puedo acabar antes de que se eche a perder. Entonces, así que no traje espinaca. Ya esa la compraré en otro lugar. Pero encontré algo muy bonito. Encontré estos jitomatitos chéveres. Me encanta que viene como todavía así en la ramita. Me gustaron el colorito muy bonito. Es súper rojito. Y estos no son tantos, no se me hacen tantos. Son como esta cantidad. Espero que sí la vean. No siento que estos se me echen a perder tan rápido. Yo creo que en esta semana los voy a usar para varias recetas. Una recomendación que les hago con este jitomate es que tal vez lo pongan en un pan tostado con aguacate y un poquito de jitomatito chirri. Así a la mitad. Súper bueno y recomendado. Otra cosa que encontré también, hay de pimiento. Son estos pimientos y son como chiquititos. Es mi mano. Y estos son los pimientos. Lo voy a usar como si usara los otros pimientos así normales. De hecho también no había pimientos normales, pero me salían más caros que estos. Y estos también me llamaron la atención como por la formita y así. Son de varios colores. Y pues a ver qué recetas estaré preparando con esto. También tenemos estos pepinitos chiquitos. Mini. Mi mano. Mi cara. Los pepinos. Están chiquitos, bueno. Pero están flaquitos. Y tienen un sabor diferente. Estos sí ya los he probado. Son más dulces. Y no tanto como los pepinillos. Y aquí, bueno, dice que te recomienda usarlos como para snack o como para alguna ensalada o algo así. De hecho aquí dice que si quieres ver recetas, visites esta página. Se las dejo. No está patrocinando ni nada, obviamente. Pero pues siempre es bueno inspirarse y ver más recetas y todo eso. Y pues algo medio aburrido tal vez. Una ensalada. Lechuga. Siempre es bueno comer hojas. ¿No? Y creo que tiene un poco de col. Se alcanza a ver aquí. Con morada. De hecho esta venía dos paquetes. No era así. Esto es algo como que encontramos así normal en el supermercado. Como en el Costco te venden de a mucho. Estos eran dos paquetes. Y esta también se me echa a perder rápido. Le dije llévate la otra porque si no se me va a echar a perder. Pues esta me la quedo yo. La otra se la quedan. Creo que eso es todo por frutas y verduras frescas. Ahorita les muestro lo demás. No es cierto. No era todo de frutas y verduras. Bueno. No sé cómo se considera esto. Es del reino fungi. Fungi. Bueno. El reino de los ojos. Y pues los champiñones. Me gustan mucho estos que son este. Más este. Cafecitos. Estos son los Baby Bella o como los Portobelo que también son cafecitos. Me gusta cómo se ve. No sé por qué. Tal vez sea algo muy superficial. Bueno. No importa. Ya saben que con esto se pueden hacer muchas cosas. Imitar la textura de la carne también. Y en cuanto a lo congelado. Mezcla de moras. De tres moras. Esta nada más lleva mora azul, frambuesa y zarzamora. Y ya ven que yo les decía que no me gustan mucho las fresas congeladas. Entonces esta mezcla siempre ha sido de mis favoritas. En el supermercado no he encontrado así una mezcla congelada que sea solo de estas tres moras. Entonces por eso siempre me gusta acoplar en el Costco. Son como casi dos kilos. Como está en congelación pues no pasa nada. Durachísimo. Y pues las moras llenas de antioxidantes. Yo casi las como todos los días en el licuado, en la avena. Son una opción súper buena. Entonces van a mi congel. Ahora voy a seguir con otras cosas como las leches vegetales y todo eso que va ya en la alacena. Encontré este paquete de leche. Este paquete es de linaza con avena y no tiene azúcar. Eso es muy bueno. Esta marca solo la había probado una sola vez y me gustó. Me gustó bastante. Entonces ahorita dije pues me llevo la caja a ver qué pasa. Por ejemplo hay algunas leches de almendra que cuando las hago en smoothie, sobre todo con moras, el producto terminado me sabe como un poco gaseoso. Sé que hay una como línea de las leches que es barista, que a lo mejor es un poco más espesa o algo así, pero no la he visto y en el Costco no la vi, pero vi esta y les digo que cuando la probé me gustó muchísimo. Sabe muy rica y pues dice que tiene omega 3 y 6 y el omega es bueno para nosotros. Otra cosa que compré y ya se me andaba acabando es el jarabe, ay Dios, bueno, el jarabe de agave. Y pues es un endulzante que a mí me gusta mucho, digo que cada quien tendrá sus preferencias. De hecho ahí en el Costco también venden maple y el maple también es uno de mis favoritos, pero ahorita ando más como en una fase del agave. En los ingredientes solamente es jarabe de agave, eso es importante, no se le agregan otros azúcares. No es, eso sí, no es un endulzante libre de calorías como la stevia o como el fruto del monje. También hay fruto del monje en el Costco, eso sí, lo vi. Personalmente siento que era algo elevado el precio. Sí he consumido fruto del monje, pero pues ahorita no lo compré, preferí comprar el agave. Pero bueno, pues ya será la decisión de cada quien. Otro básico, ya saben, acá en nuestra cocina y en la de muchas personas, es la crema de cacahuate. El total de los dos es de 1.58 kilos. O sea, cada uno es de aproximadamente 800 gramos. Me gusta mucho esta crema también porque la textura me gusta. Es normal que se separe por la grasita que tiene el cacahuate, no sé si se alcanza a ver cómo se mueve, creo que no. Lo padre también es que de los ingredientes solo incluye el cacahuate, creo, si no me equivoco. Ajá, cacahuates, orgánicos, tostados y un poquito de sal. Es una muy buena opción, muy versátil para recetas, para un desayuno rápido, para un snack con las manzanas, por ejemplo. Y pues ya. Ok, seguimos con un poquillo más de cosas. Y tenemos un bote. Este bote de aceite de coco. Decidí comprar todo esto, toda esta cantidad de aceite de coco, porque siento que es algo elevado el precio. Cuando lo compramos de botecito en botecito en el supermercado, siento que es muchísimo. Y la verdad pues es que se ocupa bastante, o sea, se ocupa bastante en el día a día y se ocupa para recetas. Y pues bueno. Este es refinado, o sea que no nos deja el como olor y sabor a coco cuando cocinamos. Con sabor neutro para cualquier receta, o sea, dulce o salada y sin sabor ni aroma a coco. No les miento, aquí está. Por cierto, aquí al lado dice. ¿Cuál es la diferencia entre el refinado y el virgen? Entonces, el refinado. Tal vez pueda tomarle una foto y ponerla aquí. Voy a tratar de hacer eso. En los ingredientes vemos que tiene solo aceite vegetal de coco orgánico y refinado extraído con prensa. Y listo, eso es todo. Ok, bueno. Va, ya sí te toco. Lo último que tengo como de la... Bueno, no es lo último, no es cierto, miento. Es lo último que tengo sin sello. Avena. Básica, saludable, versátil, para desayuno, comida, cena. Bueno, sí, claro que sí. En las comidas las podemos hacer a lo mejor en algunas tortitas, ¿no? Pero bueno, es básica como para el desayuno, como que toda la gente la usa para desayunar, incluyéndome, obviamente. Pues es bastante. Es todo esto. Y ya está bien, porque esta vena no se nos va a echar a perder. Obviamente hay que vigilar la fecha de caducidad. Y como es algo que es común que yo coma, entonces pues no creo que dure tantísimo tiempo. Dos bolsas de cinco libras cada una. Oye, qué bien, aquí arriba te dice para cuántas porciones te alcanza cada cosa. Miren, para una sola porción, aquí está el tip, media taza más una taza de leche o agua sin sal. O bueno, la sal es opcional, nada más como para realzar el sabor. 110 días de comer avena. Ingredientes, hojuelas de avena, de grano integral y ya. Y listo. Hemos terminado con frutas, verduras, cosas de la alacena sin sello. Ahora vamos a ver lo que compré, que tiene sellos. Este, aquí en México, la Secretaría de Salud puso unos sellos en ciertos alimentos que te dicen si tiene exceso de azúcares o de grasas o de cosas así. Por cierta cantidad de gramos. Pero bueno, no es como para estresarnos. Yo no lo tomo como que me estresen. Tranquilo, todo con moderación, en balance y ya estamos bien. Pero se los voy a enseñar. Bueno, antes, este, pues compré este azúcar. Si no tienes sellos, pues porque es el azúcar y todos sabemos que el único ingrediente es azúcar. Es azúcar mascabado, no es azúcar refinada. No es como que yo la coma todos los días. De hecho, no la como así como me hago el café y azúcar de esta o en la avena. No, es más que nada para recetas. Entonces, pues por eso la tengo aquí. Y no es algo que se echa a perder rápido tampoco, todo con moderación, ¿no? Siempre. Ok, bueno. Ahora también tengo aquí estas. Son chispas de chocolate, son veganas. Aquí vemos los ingredientes. Ahorita se los enseño. Pasta de cacao, azúcares, lecitina de soya y vainilla. Y están hechas con cacao al 51%. Entonces, vean los ingredientes. Entonces, pues estas también son para postres. ¿Qué más? Creo que falta algo. Un postrecío. Por último, tengo estos snacks. Dice que son nuggets. Nuggets de chocolate. Más que nada son como enjambres. No sé si puedan ver el dibujillo. Y son de chocolate amargo. Y tienen semillas de calabaza, semillas de calabaza, chía y también de girasol. Igual, con moderación y todo eso, ya está abierto porque ya me comí uno. Lo recomiendo. Es la primera vez que lo compro y la primera vez que lo pruebo, obviamente. Y está buenísimo, buenísimo. Como para un postrecito. Un solo nuggetcito. Si quieren, se lo hacen. A ver. Hay algunos que ya se deshicieron. Pero es como de este tamaño. Está muy chiquito. Sí, está chiquito, entonces. Y este... Ya. Me ajustó. Bueno, y pues para terminar este video estoy aquí con una otra vez. Nada más les enseñé algunas cosillas. Bueno. ¿Qué pasa? Como ven, la mayor parte fueron frutas y verduras. Y pues frutas y verduras que tengo que comerme antes de que se echen a perder. Pero no me juzguen si algunos de mis productos tienen sellos. Al menos no son productos tan procesados, siento yo. Espero que se hayan entretenido, aunque sea un ratito. No sé si a este video les sirva de algo. Y pues ya. Muchas gracias por estar aquí. Por apoyarme, por venir a mi canal, por ver este video. Les mando muchos besos y abrazos. Los quiero mucho, de verdad, de verdad. Todo su apoyo es muy importante para mí. Cualquier receta, les digo que con la naranja quiero hacer una receta. Y se las voy a estar subiendo en YouTube. Sí, en YouTube. Cualquier otra cosa, pueden buscarme en las demás redes. Instagram, TikTok. En TikTok subo algunas recetas muy rápidas. Los enlaces se los voy a dejar en la parte de abajo. Muchas gracias por suscribirse, por seguir conmigo. No olviden regalarme un like. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo pueden dejar en la parte de abajo. Y pues espero que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau.